Amigos cibernautas de Telerrec TV, hoy tendré el gusto de hablarles sobre un personaje alto conocido, especialmente por los estudiantes de bachillerato, de sexto grado, los universitarios, nuestro gran escritor Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos nació en Caracas en 1889, un hombre de un hogar modesto. A los dos años perdió su mamá, quedó huérfano, y quedó a cargo de su padre, a quien quiso una abnegación. Una abnegación tal que, cuando le tocó a los 28 años regentar el Colegio Federal de Barones en Barcelona, según lo explica él en sus crónicas, tenía una mensualidad, un pago de 80 pesos. De dicho, 80 pesos decían que le enviaba a su padre 60, los otros 20 lo tomaba para sus gastos más apremiantes. Rómulo Gallegos de verdad es un personaje que nosotros lo conocemos como novelista, como un hombre cultor de la idiosincrasia, de la cultura más viva de Venezuela, desde sus estratos más profundos, desde la pobreza más profunda, hasta el boato, hasta los niveles más altos. Escribió muchos libros, Doña Bárbara, uno de ellos, La Trepadora, Canaima, Sobre la misma tierra, Fernando Solar, y otros, El Forastero, y algunos cuentos. La novela Doña Bárbara de verdad vino a significar para Rómulo Gallegos el hito, por decirlo de alguna forma, la literatura venezolana que fue a romper el cerco que se le tenía a esta región, de los escritores que había por Europa y otros países de Latinoamérica, como México, Argentina, por citar algunos. Doña Bárbara se introduce en ese mundo y de verdad sale bastante exitoso. La novela Doña Bárbara lleva, si no recuerdo mal, lleva 33 ediciones. Esta novela, curiosamente, cuando salió al mercado, que fue editada en España, los seguidores de Gómez, aquellos hombres incondicionales que tenía Gómez, que le hacían sombra al Benemérito, dijeron que esa era una novela que se metía con su gobierno, que era muy ofensiva al gobierno. Ya Gómez había conocido a Rómulo Gallegos en una oportunidad, cuando lo llevó de la mano a Maracay, un amigo de nombre Urbaneta Maya. Se lo presentó al Benemérito y le dijo, mire, este es el amigo Gallegos, un hombre muy inteligente, que tiene interés en sacar algunos reportajes sobre las regiones de Venezuela. Gómez, dice Gallegos, apenas le dijo, mucho gusto, le entregó la mano enguantada que siempre usaba, fue todo lo que habló. Pero, al despedirse, le ofreció a Gallegos, un fotógrafo, un vehículo y mil bolívares para que hiciera sus trabajos. Ofrecimiento que, por supuesto, Rómulo Gallegos no aceptó, porque Rómulo Gallegos ya era un hombre que estaba revetido de una gran dignidad. Él conocía el gobierno de Gómez, lo nefasto que era, lo duro que era con la población venezolana. Conocía que Venezuela vivía su historia más triste, porque no solo tenía enfermedades y pobreza, sino que tenía un dictador que apenas lo dejaba hablar. Es decir, le había robado su libertad también. El caso es que Gallegos no tomó en cuenta aquello que le ofreció Gómez y escribió su doña Bárbara casualmente en un hato de Gómez, en el hato La Candelaria, en Apure. Pero él no sabía que ese hato era de Gómez. El caso es que Gallegos demostró allí su talante de hombre digno, de hombre honesto, de hombre amante de su libertad, que se la había robado, que él sabía que Gómez se la había robado al pueblo venezolano. Luego, en 1922, Gallegos debió entrevistarse otra vez con Gómez, a raíz del cierre de la segunda revista. Ya le habían cerrado la alborada. Y ahora, a través de un artículo que escribió uno de sus colaboradores, que de alguna forma ofendía a la Iglesia Católica, el gobernador igualmente se la cerró. Y Gallegos fue a hablar con el Benemérito. No le dijo nada si se la iba a reabrir o no. Pero Gallegos se sorprendió cuando recibió de Miraflores un memorándum donde se le nombraba senador por el Estado Apure. Esta información, Gallegos, como hombre avisado, que sabía quién era Gómez, que no daba nada gratuito, se llamó a unos amigos, era un hombre que no tenía plata, se llamó a unos amigos, recogió un pasaje y se fue a Nueva York. Él sabía que si él rechazaba de plano el ofrecimiento de la senaduría que le ofrecía el gobierno, simplemente iba para la rotunda. No ocurrió así, él se fue a Nueva York, siguió escribiendo sus libros y luego regresó a Venezuela. A la muerte de Gómez, 27 años de dictadura en 1935, se abren en cierta forma las compuertas de la libertad en Venezuela, no con Eliazal López Contreras, sino con Isaias Medina Angarita, quien había sido ministro de Gómez. Isaias Medina Angarita permite la institucionalidad partidista, se funda Acción Democrática en 1941, se funda COPEI, se funda URD, se reactualiza el Partido Comunista y se abre una campaña electoral promovida por Acción Democrática con el señuelo de una elección directa y secreta, donde podía votar todo el mundo. Antes solamente se votaba en elección de segundo grado, los analfabetas no votaban. Sin embargo, esta elección, a pesar de que tú fueras analfabeta, votabas por colores. Rómulo Gallego ganó las elecciones, con una alta elección, Acción Democrática se encumbró en ese momento. Pero ocurre algo curioso en esto. Rómulo Gallego era un hombre que conocía su país, conocía lo más profundo de lo que sufría Venezuela. Sabía lo que era la educación, el valor de la educación, sabía lo que era el valor de la salud, y en sí, el valor de todo lo que necesitaba Venezuela. Y en su discurso de apertura, en enero de 1948, habla de la educación, habla de una reforma agraria total, habla de muchos puntos que le agradaban para afrontar aquella situación de miseria que vivió Venezuela. Por supuesto que esto no le gustó a la oligarquía caraqueña ni a la oligarquía nacional, y se confabularon, incluso se dice que el mismo Betancur participó en esa conjura contra Gallego. El caso es que la misma junta de militar que había derrocado en el 45 a Isayas Medina Angarita, derrocó ahora a Rómulo Gallego. Ahora, ¿quién era Rómulo Gallego? Rómulo Gallego era un hombre que, si bien hubiera continuado en la presidencia de Venezuela, uno lo puede catalogar en este sentido. 20 años después del derrocamiento de Rómulo Gallego, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, la educación universitaria estaba, lo que se llama en su último estado, apenas se graduaba en el 20% de la matrícula, la educación secundaria se graduaba en apenas el 30% y la educación primaria apenas el 40%. Esa era la Venezuela que derrocó a Rómulo Gallego porque se trataba de la misma oligarquía que apoyó entusiastamente el gobierno de Juan Vicente Gómez. Era la oligarquía de los apellidos Bulto, de los Blom, de los Berrivexia, de los Zuluaga, de los Núñez, total, de toda esa cantidad de apellidos que se formaron en una oligarquía comercial que venía de los tiempos de la colonia y que se fortaleció con la llegada del petróleo. A Gómez, esa oligarquía, un periódico como El Universal y El Nuevo Diario, las crónicas que sacaban a diario para la lectura de los venezolanos eran todas elogios para Juan Vicente Gómez. Llegó a tener Juan Vicente Gómez tantos elogios que el Papa Benedicto, a través de su vicario aquí, el Pietro Paoli, le entregó la máxima condecoración a Gómez, que era la diana, que era una condecoración que el Vaticano se la daba a los hombres más virtuosos, cristianos, bondadosos, compresivos, democráticos, es decir, la antítesis de Gómez y sin embargo Gómez la recibió, pero Gómez no recibió nada más esa condecoración, durante ese mandato aquí estaban todas las representaciones de los países más importantes del mundo. Aquí llegaba Fernando XIII con su príncipe de Baviera y Borbón, que por cierto hay un chiste cuando estaba aquí en Caracas que le dice a Gómez estamos aquí de Baviera, Borbón y entonces Gómez le contestó estamos de Tacarigua a Tocorón con toda su soca rodería. El caso es que la misma oligarquía, los mismos apellidos que apoyaron por 27 años la dictadura de Juan Vicente Gómez fue la misma oligarquía que se confabuló con los militares para tumbar a Rómulo Gallego. De manera que en la historia de Venezuela no ha cambiado en nada. Según la óptica de este cronista es la misma oligarquía que viene navegando con los años desde los tiempos de Gómez y antes de Gómez y está presente acá en estos tiempos. Es la triste historia de Venezuela y es la triste historia de Gallego que lamentablemente se le conoce como escritor nada más pero no se le conoce en su rol de dignidad y honestidad. Bueno, voy a leerles para concluir un poema de mi autoría que se llama Dedicado a Anzuategui. Anzuategui es un sueño de vida, de pasiones. Es un nicho de luchas de hijos libertadores. Anzuategui es un sueño, un sueño de esperanza que le ofrece a la patria todo un portal de luz. Anzuategui es historia, es presente, es futuro. Es madre de poetas que cantan al amor. Sus letras se remontan a los planos históricos donde cada episodio tiene un sitial de honor. Anzuategui es también altivo y reverente, orgulloso de ser estandarte de Oriente, guardián del gran legado que nos dejó Bolívar, el gran desterrador de la planta insolente. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!